Los brazos bien arriba, una mujer en Rosario para el Cone El Suriel Lozano en vivo, recordando éxitos Lo cantamos todos, y esto dice Che Ella es el que va a venir, no será la despedida Ella es el que va a venir, no será la despedida Ella es el que va a empezar, ya no hay lugar en la hora de su vida Ella es el que va a venir, si me ha dicho que va a estar Que vendrán para las pies, a jugar la última vez Y será tu mujer Ella es el que va a venir, no será la despedida Ella es el que va a venir, no será la despedida Ella es el que va a venir, no será la despedida Hasta Dios mira el sol, llegamos al sábado Ella es el que va a venir, no será la despedida Casa Villani, vähän arriba, viene Muchas gracias Gracias.